¿Ya te enteraste que Emma, la bebecita de Gris de mis pastelitos y Kima Pantoja tienen muchas, muchas coincidencias entre sí? Y es que aunque ambas se llevan dos años de edad, hay varias casualidades y conexiones entre ellas. En este video te mostraremos siete ejemplos de todo lo que comparten. Empezamos con sus nombres que son bien sencillitos y tienen cuatro letras, pero a pesar de eso sus significados son bastante profundos. Y es que Kima quiere decir amor y Emma fortaleza. Seguimos con su primera sesión de fotos que les tomaron cuando eran recién nacidas. Por si no te acuerdas, Kim y Juan optaron por algo muy sencillo. La primer fotito de Kima es esta que ves en pantalla donde ambos la sostienen con una diadema de encaje muy coqueta y la letra K de fondo. Mientras que Gris y Charlie optaron por una sesión bien tierna donde Emma estaba envuelta en una mantita rosa y además la colocaron dentro de muchos utensilios de cocina como el dulcecito que es. Pero no solo coinciden en que sus papis les hicieron sesiones de fotos bien bonitas. También tienen un estilo súper fabuloso y muy similar. Por ejemplo, cuando Kima tenía seis mesesitos solía usar vestidos así de cool y con unas gafas que le daban mucha personalidad. Algo bastante similar a Emma. Pues hace poco su mamá nos compartió esta foto súper linda donde se ve como toda una Barbie girl. Otra coincidencia muy cool es que ambas tienen mamás súper poderosas y bien trabajadoras. Pues tanto Kimberly como Gris son de las youtubers más seguidas de México. Tan solo para que te des una idea, ambas están en el top 10 de los más seguidos de YouTube y se encuentran en el muro de honor de Google. Y eso no es todo porque además estas mamis son empresarias. Kim tiene su propia empresa de telefonía y tiene colaboraciones de ropa junto a Sheen. Por su parte, Gris tiene su propia línea de juguetes de cocina, su propia línea de mandiles y hasta una muñequita con su mismo color de cabello. Además de su súper recetario que yo ya probé y está bien chido. Y eso no es todo porque las dos pequeñitas tienen un gusto bastante notorio por las cámaras. Kimita desde siempre ha sido experta en los trends de TikTok. Y desde muy chiqui le encantaba posar frente a la cámara, saludar y mandar besitos. Algo muy similar a Emma que por horas puede estar posando frente a las cámaras. Se roba las historias de Insta de sus papás, es súper fotogénica y le encanta aparecer en los videos de su mami. Por último te hablaremos de otra cosa que comparten gracias a sus amorosos papás. Y es que las dos tienen habitaciones de ensueño. El cuarto de Emma es grandísimo con las paredes pintadas en blanco y rosa. Cuenta con un sillón para que se sienta en sus visitas a platicar con ella. Un tocador con espejo iluminado para que cuando sea más grande se maquille súper cute. Tiene una de sus fotografías de la primera sesión que le hicieron. Un sillón de lactancia para que Gris esté cómoda cuando es la hora de comer. Un closet gigante, muchos juguetes por todos lados y por supuesto su cuna súper cómoda. Y bueno, desde siempre Kimita ha tenido habitaciones bastante lindas. Aunque la mayoría de las veces ha dormido junto a sus papás. Sin embargo, su última recámara en la mansión de sus papis en Miami. Emma tiene un cuarto de juegos enorme. En donde hay televisor para ver sus caricaturas favoritas, muchos juguetes. Una gaveta con colores, plumones y pinturas para que estudie bastante. También tiene un closet con todos sus vestidos de princesa. Además de una cama para tomar siestas en la tarde. Ahora que ya te enteraste dime en los comentarios si tú has detectado alguna otra coincidencia o similitud entre estas dos chiquitas. Mientras nos cuentas, nosotros ya estamos preparando otro video que seguro te va a gustar. Y es que en este canal somos como eres tú. Somos Elliot. Somos Gen Z. 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 Gracias.